El uso de la palabra de la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señor Presidente. Antes de entrar en el tema que nos compete, me gustaría resaltar que acá, hoy, ahora, en el Senado, una puerta más allá, se está tratando la modificación de la movilidad jubilatoria en contra y en perjuicio de los intereses de nuestros jubilados nacionales. ¿Qué coincidencia, señor Presidente, que hoy estemos tratando acá un tema tan importante como es la legalización o no del aborto y que coincidentemente, del otro lado, no sé si para que pase desapercibido o para que si la gente pierda interés en esa cuestión o los medios, hoy se dé en forma conjunta y simultánea que nosotros estemos tratando el tema de la legalización del aborto y que el Senado esté tratando la movilidad jubilatoria que, por supuesto, es una ley que produce un grave perjuicio patrimonial a todos nuestros jubilados. Ahora bien, entrando al tema en cuestión. Durante el 2018, hemos escuchado a más de 700 expositores. Ahora, en esta oportunidad, durante 3 días, hemos escuchado a más de 70 expositores, tantos a favor o en contra de una y otra posición. Después de haberlos escuchado, la verdad, hoy más que nunca se reafirma mi convicción de que la vida comienza desde la concepción. Y este concepto fundamental está instituido tanto en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, como también en nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 19. Y, por supuesto, en los numerosos tratados internacionales que han sido adheridos por nuestro país. Recordemos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en especial, la Convención de los Derechos del Niño, en cuya adhesión nuestro país hizo una reserva de que se es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Tenemos que recordar que el mismo artículo 75, en su inciso 22, dice que para dejar sin efecto o denunciar un tratado, se necesita la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso Nacional. Esto no se hizo. Por lo tanto, dejar sin efecto la letra de nuestros tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, con la legalización de un derecho de abortar como un derecho humano de la mujer, que no está dentro de ninguno de estos textos, ni de la legislación nacional, ni tampoco en los tratados internacionales, me parece que estaríamos fuera de lo que corresponde hacer. Por otro lado, tenemos que decir que no existe ningún derecho absoluto, ni mayor ni mejor, ni el derecho de abortar de la mujer, ni el derecho de nacer del niño. Y entonces, en esta colisión entre ambos derechos, ¿cuál debería prevalecer? ¿Debería prevalecer el derecho de abortar de la mujer por su libertad? ¿O bien el derecho a nacer, el derecho a la vida, que es un derecho fundamental? Y creo que, en este sentido, entendemos que la parte más débil de esta relación es justamente la relación del niño por nacer. En esta problemática, por supuesto, involucra a la mujer, al hombre, al niño por nacer, a los profesionales de la salud, y también a toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, qué casualidad, en este proyecto no se menciona ni se consideran los derechos del hombre, que sin embargo, a él sí se le pueden reclamar ciertas obligaciones, como la obligación de pasar alimentos, la obligación de reconocer un hijo a través de una afiliación, pero sin embargo, en este caso, no se le da ningún tipo de intervención en la toma de decisión de ese niño por nacer, que también le pertenece, en cierto modo, por haber contribuido a su origen. La verdad es que en este proyecto, por ejemplo, se denomina interrupción voluntaria del embarazo. Un hermoso juego de palabras que faltan a la verdad. Porque cuando hablamos de interrumpir, hablamos de que se interrumpe para continuar algo, pero en este caso, no se interrumpe para continuar algo, se interrumpe, se elimina lo que diría el Ministro Ginex González García, un fenómeno, porque él considera que no es un ser humano. Y sin embargo, nuestra legislación dice que desde la concepción ya es un ser humano, que es esa esencia del ser humano que por supuesto tiene un grado de evolución. Otro error, o otra cosa que también es una falacia, es hablar de la despenalización del aborto. Porque si leemos el artículo 18, vemos que esa figura se mantiene, que establece una pena para la gestante en caso de causar su propio aborto o que consiente que otro se lo haga. Pasado las 14 semanas. Entonces, ¿cómo es el tema? Hasta las 14 semanas es un fenómeno, no existe, no es nada o es la nada misma. Y a partir de la semana 15, si es un ser humano y si la mujer consiente o se provoca el aborto, entra en una figura. La verdad es que hoy se habló también respecto de la oportunidad y la necesidad. Y sinceramente, como diputados de la Nación, también tenemos que hacer caso a lo que la sociedad nos está diciendo cuando hay un 60% de la sociedad argentina que está rechazando enfáticamente el tratamiento y la aprobación de esta ley. Por supuesto que tenemos que poner en resalto también la falta de presupuesto y también las deficientes del sistema sanitario que se va a tener que hacer cargo de toda esta situación. Por último, decir que el aborto nosotros consideramos que no es legal porque es inconstitucional, porque viola no solamente la Constitución a nivel nacional, sino también provincial, porque nuestras 24 provincias, como por ejemplo la provincia del Chaco en su artículo 15, establece que la concepción es el origen de la vida. El aborto no es seguro porque siempre se elimina una vida o quizás en el peor de los casos puedan llegar a ser dos. Y el aborto no es gratuito porque el costo o lo paga el Estado, lo pagan las provincias o lo pagan las obras sociales. Y lo terminamos pagando todos quienes pagamos impuestos, ya sea a través de los aportes a las obras sociales o en el pago de los impuestos nacionales. Señor Presidente, aunque se sancione esta ley, esta ley no es justa. Mi voto es en contra del aborto y ojalá que no sea ley. Gracias. Gracias, diputada Terada.